¿Cómo están gente de YouTube? Estamos acá con un nuevo video para el canal Les traigo un juego muy legendario que me marcó mi vida Uno de los juegos que tanto jugué Y pues estamos hablando con Crash de Amrassi Entonces comencemos con el video La hora de jugar es jugar Así que comencemos con el juego Obviamente vamos a escoger Crash Bandicoin Así que tú eres mi elegido Acá vamos a poner mi nombre Que sería... ¿Dónde está? Carlos Estamos algo demorados, ¿eh? Carlos Carlos, Carlos ¿Dónde está la O? La S Y comencemos Él es mi jefe Él es mi jefe No sé, pero es que mi jefe no habla ahí He visto en otros juegos que él sí habla Pero no sé cómo se llama Entonces vamos Yo no me acuerdo cómo no los controles Vamos a ver Hay tiempos que no juego este juego Cuando tenía mi edad, mi edad Ay, mi juventud conectaba este juego en los años 2000 Listo, vamos a comenzar con la carrera Y vamos a ganar Porque siempre tenemos que ganar No me interesa No, ¿dónde estoy? ¿Dónde están? Ay, me dejaron de último De último lugar Ay, no, malditos Estoy en ocho No puede ser increíble ¿Listo? Vamos Con esto se salta Ah, sí, con esto se salta Con esto podemos Ah, 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 ah Sí, con esto podemos saltar Con esto, ¿cuál es esto? Ah, podemos ver hacia atrás Maldito Maldito, vamos a poder Maldito Maldito Vamos, vamos de primera Vamos de primera Nadie Juega con Crash Con K2 Maldito 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 No me gusta Uy, Calsito Si viene un desigualdo Calsito me da pena Vamos Salte Hemos llegado a las 10 manzanitas Que cuando siempre llegan las 10 manzanitas Yo me acuerdo que llegan los poderes Más chéveres Es el nitro Pum Uy, ese misil Si vieron ese misil Uy No, si llega un misil Obviamente Mira Espera No puede ser Llegamos de última La final Esta es la final Esta es la vuelta final Así que vamos Vamos a poner estas dos acá Si alguien Alguien cae en ese poder Siguieron Vamos de primera De segundo va el osito El tercero El doctor es el Doctor terrorífico Y el tercero va Es El va No, el cuarto El cuarto no sé Voy a poner un Tigre Voy a poner un nitro No, ya ganamos Miren atrás No hay nadie Nadie desafía a Crash Y a Carlos Porque soy el Carlos el crack Continúo Estoy feliz Celebrando Hola Preciosa Tepa Crash 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 Hemos ganado Miren losito Policito Losito Como que los Es perezoso Debe ser Un oso Pero eso Porque mira Ahí tirado Y el doctor Maléfico Listo Vamos a ver Que nos dice El director No, el técnico Que nos entrena Que nos salva Cuando vamos De últimas Vamos, vamos Por acá Vamos a buscar La ¿Qué? La otra carrera El otro túnel Para bajar Ah, ya lo vimos Ya lo vimos Que está por ahí ¿Listo ves? ¿Qué carajos? ¿Por qué siempre me dejan de última? No entiendo por qué Y de ocho todavía Siempre estoy ganando las carreras Y me dejan de última Pero vamos a ver Vamos Sal de acá Vamos Tienes que caer esa Vamos de terceros Vamos Vamos de primera Vamos a ganar Esta Esta está Esta está breve El misil Oh Si vieron Lo volé Lo mandé Lo mandé a volar Ah, no Cogí la La cajita De las manzanas Vamos Vamos Salte, salte, salte Salte Esta está la cajita De las manzanas Tenemos que llegar A los diez manzanitos Para que nos lleguen Bien los poderes Vamos 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 a ir la segunda vuelta Vamos ya con mucha ventaja No, es que ni siquiera Vamos a ir con ventaja Porque miren atrás Está como lento esto Va muy lento Crash ¿Qué pasó? Ponga la primera La segunda Salte Salte ¿Por qué no? Acátramos ¿Qué pasa? No Si vieron la carro Téhá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Jatunkurumbia Láos Ay, el misil El misil El misil El misil Dos Kriya Maldito No Kayen Ni misla Trampar No Esta está Salah O crash O crash Cada poder que nos cae encima Nos quitan la manzanita Entonces vamos a empezar A coger las manzanitas No, no puede ser La final No puede ser Por favor que me salga Que me salga Un misil Ese reloj Como que los hace Los hace Como locos ¿Se ven? ¿Cómo van? Los hace Mariatos Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Y ya gané Ya gané Vamos Vamos Ganamos 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 Esta carrera Sí fue Algo difícil Ya que me pusieron Muchas trampas Muchos poderes Y Casi me quedo De últimas Casi me quedo De últimas Entonces vamos Con La tercera La tercera Canoeira Como baila Crash Eso me gusta Que Crash Sea divertido O sea que vamos Por la última carrera Vamos Por la última carrera No sé por qué sale Esa cosa Si ni siquiera Me habla O será Que hace así Vamos Por la última carrera Vamos Rápido Acabamos Acabamos Vamos Vamos Por la última carrera Si no El video Se larga mucho Y no queremos Eso Listo No sé por qué Siempre me ponen De última Pero no importa Eso Los que van De primeras Se quedan De útiles Listo Esa carrera Como que es difícil Tiene muchos obstáculos Salta así Salta Cogemos Esa cajita De manzanas Ojo acá Ojo acá Ojo acá No puede ser Me quemó No puede ser Maldita seas Voy de últimas No Como así A quien quemó A quien quemó Uy no Vamos a poner eso Listo Vamos Vamos Con este poder Si alcanzamos a todos Lo mandé a volar ¿Será que utilizo Este poder? Es que este poder Es uno de los más buenos Que tiene este juego El misil Y este Vamos a Utilizarlo Tome Tome Usted no me hace nada Acá Uy no tenemos manzanitas Nada Es el cómic Que no tengamos manzanas Pero vamos a coger esta cajita No Todas se Ojo acá Ojo acá Oh Bien Si No El exclusion En Ojo Ojo Más la cajita de manzanas Pues ya tenemos más Ojo acá Saltemos, saltemos, saltemos ¡Ah! ¡Es la meta! ¡La meta! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡No! Yo pensaba que era la última carrera No, la última vuelta Pero ¿cómo así? ¡Uy, no! ¡Ay, loco! ¿Cómo así? No puede ser Si ven, si ven por confiar Pero no importa Vamos a ganar Yo pensé que era la última vuelta Me dice ilusiones Me dice ilusiones Listo, pero no importa No puede ser Va alguien atrás mío Y me va a alcanzar Me va a alcanzar No, 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 no Vamos Vamos Saltemos acá Saltemos, saltemos No puede ser Nada de eso De tan solo pensando Me da risa Vamos Vamos Tiremos esta pelota Una pelota, ¿no? Ahora sí ganamos Ahora sí Ahora sí Si van a ver este video Se van a reír Se van a reír Bueno pues chicos Ay, no está Este video Así me acordaba La risa Mi amor Gatita Es una gata No, no Alguien parece Sí es una gata Hizo Hemos ganado Hemos ganado No, es que bailo Que bailo Bueno, ya dijimos Las cosas de reírnos Y pues Bueno pues Entonces espero que les haya gustado El video El juego Les recomiendo este juego Que es uno de los juegos Más chéreos que he jugado En mi infancia Y hasta ahora Lo sigue haciendo Bueno que los gráficos No son tan excelentes Pero Espero que les haya gustado Dale like a este video Suscríbete Suscríbete Y hasta el próximo video Chao, chao Veo nuevos en este canal ¿Alguien de ustedes No se va a suscribir? Yo no me suscribiré A este canal de porquería ¿Alguien más? ¿Hay otro pedo por ahí? No? No se va a restrictions 胃, yo no me suscribo